La burraca común mide en torno a los 45 centímetros de longitud con una envergadura de 60 centímetros. Es prácticamente inconfundible con otra ave. Destaca por su cuerpo blanco y negro brillante, acabado en una larga cola de color azul o verde metálico, dependiendo de cómo incida el sol. Los colores están distribuidos por su cuerpo de la siguiente forma. La cabeza, el pico, la cola y las patas son de color negro. El pecho y buena parte de las alas son blancas. La cola y las alas cobran un matiz azul o verde metalizado. Su cabeza y pico presentan la forma característica de la familia a la que pertenece. Ojos pequeños y con un pico recto y fuerte. Se caracteriza también por su larga cola escalonada y por sus alas cortas y redondeadas. Es una de las aves más inteligentes y se cree que es más inteligente que la gran mayoría de los animales. La extensión del cuerpo estriado de su encéfalo tiene el mismo tamaño relativo que el de los chimpancés, orangutanes y humanos. Se ha demostrado que esta ave puede reconocerse en un espejo. Una capacidad que hasta ahora solo se había observado en primates, delfines y elefantes. Con una enseñanza adecuada desde pequeñas, pueden imitar la voz humana. Como otros córvidos, puede diferenciar individualmente a personas conocidas. Se encuentra distribuida en Europa y las regiones templadas de Asia. Su gran expansión es debida en gran parte a su carácter omnívoro e inteligencia. Que le permiten sobrevivir en ambientes muy degradados. Esta especie habita sobre todo en parques y jardines. Su pico no presenta ninguna adaptación específica. Presentando una forma recta y fuerte que le permite acceder a casi cualquier tipo de comida. Esto es aprovechado por la hurraca de excelente forma. Es omnívora y es frecuente ver hurracas próximas a las carreteras andando a pequeños saltos en busca de cualquier cosa comestible. Come sobre todo insectos y cereales, aunque también carroña, huevos y polluelos. No presenta dimorfismo sexual, a excepción de una mayor corpulencia en los ejemplares machos. En la reproducción, la puesta se realiza en primavera y consta de entre 4 y 7 huevos, que son incubados durante aproximadamente 20 días. Los polluelos dependen de los padres y son alimentados durante un mes aproximadamente, hasta que comienzan a volar. Su voz en el canto es un matraqueo áspero. Su voz en el canto es un matraqueo áspero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.